Él no me responde en el día. Lo llamo a veces para saber qué hace porque en sí es como que fuéramos dos desconocidos. Después de ello, se dirige a un hospital. Sabe si se encuentra mal, algún familiar. Que yo sepa, no tiene ningún familiar enfermo. Bueno, aquí ellos se van a un malo juego. Realmente se ve mucha, pero mucha confianza. Te voy a poner un video para que tú solo te lo veas. ¡Cómo no me di cuenta! ¡Cómo no me di cuenta! ¡Ya! ¡No voy a salir! ¡Está! ¿Por qué? Ok. Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Viteri Ponce. Y el día de hoy nos encontramos con Estrella, que es la persona que nos ha contactado el día de hoy. Así que conozcamos el por qué está aquí ella el día de hoy. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, tu caso. Hola, ¿qué tal? Estoy Fiorella. Como ya nombraste, me llamo Estrella. Tengo 24 años. Y pues, la verdad, te he estado buscando desesperadamente. Tratando de contactarme contigo y con toda tu producción para poder saber por qué. Yo tengo una relación de dos años. Y pues, últimamente las cosas no han sido como antes. Bueno, te comento un poco, ¿no? Yo estuve con él año y medio y después como que se comenzaron a enfriar las cosas. Así que decidimos tomarnos como un tiempo de distanciamiento para poder pensar. Se separaron. Sí, nos separamos. Que duró tres meses, menos, mucho menos. Pero igual como que seguimos en contacto, ¿no? Pero distanciados. Retomamos la relación, pero creo que fue mi mayor error. Porque las cosas empeoraron mucho más aún. ¿En qué sentido empeorarme? Porque comenzó bien, ¿no? Al retomar la relación, como que comenzó bien. Tratamos de estar bien, pero duró más que una semana, dos semanas. Y después volvimos a la rutina. Yo muchas veces trabajo y no tengo tiempo para él. Y eso lo entiendo. Quizás fue mi culpa, ¿no? Pero él no me responde en el día. Lo llamo a veces para saber qué hace. Porque en sí es como que fuéramos dos desconocidos. Porque sale de la casa y no estamos en contacto absolutamente para nada. ¿Nunca le has reclamado que quieres? Sí, incluso, bueno, la vez que nos dimos el distanciamiento fue por esa razón. Porque le reclamé y no terminamos bien. Entonces dijimos, hay que darnos un tiempo. Pero sentíamos que nos extrañábamos y todo eso. Entonces regresamos para poder intentarlo nuevamente. Pero fue en vano. Claro. Estrella, te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Tú crees que te están siendo infiel? La verdad, yo creo que sí. Con todas las señales que me está dando, probablemente sí. Pero quiero estar segura para poder hablar con él, ¿no? Saber qué es. Me indicaron también que tú, lamentablemente, por el tiempo que manejas, no tienes tanto tiempo como para poder estar atrás de él o ver qué hace y qué no hace. ¿Es cierto? Sí. Entonces, bueno, antes que nada, Estrella, muchas gracias por contarnos, por confiar en nosotros y en mí, en mi producción sobre todo. Y de antemano te digo que yo voy a dar absolutamente hasta lo imposible para poder descubrirla. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Estrella, y estamos en contacto. Ok, muchas gracias. Gracias. Así que por eso no querías llamar, no querías llamar, ¿no? ¿Ah? Ey, ey, listo. Ah, por eso no tenías tiempo para mí. Por eso no tenías tiempo para mí. Bueno, amigos, el día de hoy estamos aquí con Estrella. La hemos llamado y, bueno, para poder mostrarle las premas que me has podido recaudar. Así que cuéntanos, Estrella, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fiorella? Pues un poco nerviosa, la verdad, porque no sé qué tanto voy a observar, qué tan impactante pueda quedar de acá. Así que igual tratando de ser tranquila, pues, ¿no? Exacto. Y preparada para todo lo que... Ok. Bueno, yo te lo dije el día de la entrevista, le dije que por más fuerte o feo, te lo iba a mostrar. Así que, bueno, empezamos con el primer día de seguimiento. Empezamos con el primer día de seguimiento y, bueno, estuvimos fuera de su casa, estuvimos esperando a que él saliera y es donde, pues, él sale. Él sale y es donde se dirige a una cevichería, que es... Sí, ahí trabaja. Es su trabajo. Ok, perfecto. A veces es hermoso, a veces, este, ayudante de cocina. Ok, bueno, sí, tal cual estuvo ahí en la cevichería, estuvo trabajando. Estuvo un buen tiempito y, bueno, estuvimos esperando, atentos a ver algún movimiento raro, sospechoso, ¿no? Fuera de lo común, pero no, todo bien. Después de ello es donde él sale, sale y se dirige a un hospital. ¿Sabes si se encuentra mal? ¿Algún familiar? ¿Algo? No, la verdad me sorprende porque, que yo sepa, no tienen algún familiar enfermo. ¿Ni uno? ¿Algún amigo tuyo, cercano? No, tampoco, como te digo, este, nuestra comunicación últimamente es muy escasa y prácticamente no me cuenta nada. Y si alguien estuviera enfermo, pues no me lo ha contado. Ok, bueno. Entonces, sí, me sorprende un poco. Él se dirige al hospital, como puedes estar viendo, él se dirige al hospital y es después de ello donde sale y se va a una farmacia. Compra, qué sé yo, se le pone una bolsa formal, porque imagino que lo compraba algo. Y de ahí, simplemente lo que hace es irse a su casa, se regresa. Eso fue el primer día, lo único que quería saber, porque como no me contaste, quizás que algún familiar o algo esté enfermo, me pareció sospechoso. Me pareció sospechoso. Pero bueno, no hubo nada del otro mundo y todo normal, todo tranquilo, solamente te lo quise mostrar. Vamos con el segundo día. Ok. Bueno, el segundo día, antes de poder mostrarte, yo sí tengo que decirte que te pregunté lo del hospital, porque no es una ni dos veces la cual él ha ido. Él ha ido varias veces, en realidad. Ha ido ya varias veces y sí me pareció raro de que me digas que no conoces a nadie, que esté mal enfermo. No, la verdad, como te digo, no conozco a nadie. Trate de acordarte a alguien. No, la verdad que no, ni su familia. Bueno, esto ha sido reiterado dos veces, ha sido dos, tres, cuatro veces que él va al hospital, así de seguida. Entonces, obviamente no vemos movimiento con nadie, pero sí vemos que va, entonces debe ser por alguien. Bueno, el segundo día de seguimiento, su rutina es diferente, se levanta muy temprano y es donde, bueno, va a recoger a una chica y es donde ambos se van al hospital. Ambos se van al hospital, no, estuvimos esperando en realidad y es donde sale. Salen y él regresa nuevamente a la casa, porque es casa de ella. Aquí es lo raro porque a la hora de despedirse, ellos se dan un beso. ¿Qué? ¿Es en serio? Ellos se dan un beso, por eso quería saber si es que conoces a alguna persona. Ellos se despiden. No, la verdad no, no sabía de eso, incluso estoy sorprendida. Bueno, sí, ellos se despiden así, cariñosamente. Ni siquiera la conozco, pero siempre tenía esa intuición de que algo estaba pasando. Ellos, bueno, se despiden, él la deja y luego es donde se va su trabajo. Mi trabajo está, no hay ningún movimiento raro ahí y es donde sale, después sale de su trabajo y se va a sonrar al plazo. Esa es una plaza y es ahí donde se encuentra con la chica. ¿Perdón? ¿A qué hora fue eso? Eso fue como que por la tarde, después de su trabajo. Y él últimamente estuvo trabajando hasta muy, muy, muy tarde e incluso no me respondía las llamadas ni nada, porque lo reclaba, me sentía, la llamaba y no me respondía porque me dice, estoy trabajando, estoy trabajando, no tengo tiempo y ahora me salió con eso, la verdad que... Evidentemente yo tenía que mandar a alguien, obviamente con una cámara que ni siquiera se note y es donde nosotros captamos que, bueno, aquí ellos se van a los juegos, los jueguitos adentro y donde realmente se ve mucha, pero mucha confianza. Te voy a poner los videos para que tú solo te lo veas. Hay donde juegan, se besan, se abrazan. Yo sabía, yo sabía que algo estaba pasando, por eso te busqué desesperadamente, porque sabía, o sea, tenía esa intuición de que algo estaba pasando y debe ser alguna enfermera del hospital, por eso, como te digo, él últimamente ha estado saliendo, es más, muy, muy, muy temprano y todo el día en la calle no tenía ninguna comunicación con él y ahora me sales con eso... ¡Uy! Cómo no me di cuenta, cómo no me di cuenta, mi teresa. Incluso teníamos, o sea, teníamos ganas de poder retomar la relación, darnos una segunda oportunidad y ahora me sale con eso, la verdad no... No, no, no. Ok, vale, vale, tranquila. Bueno, creo que es más que suficiente ya seguir mostrándote y las pruebas hablan por sí solas. Yo no te estoy inventando absolutamente nada. Yo sé que puede ser feo estar viendo esto, de verdad, me puedo poner en tu posición, pero al fin y al cabo te estoy mostrando las pruebas reales y creo que ya no vas a tener que estar luchando por una relación que... No, no, la verdad que no, si ya tratamos de darnos una oportunidad y mira cómo, mira lo que hace, ¿no? O sea, no, creo que esto me abrió totalmente los ojos y... También quiero decirte que el día de hoy yo te cité, no por las fueras, sino por algún propósito y es que el día de hoy yo también lo sé de estar ahorita. Y bueno, él ahorita sí, él ahorita está en el hospital, él él mismo, ahorita te vio. Realmente ha estado todo el día ahí, prácticamente todo el día. Todo el día. Bueno, yo la pregunta que siempre les hago a las personas que vienen aquí es, ¿deseas ir donde está él? ¿Deseas que nosotros pasemos a dejarte de tu casa para que estés tranquila? No, no, la verdad que sí, quiero ir donde está y poder darle... Que me dé explicaciones más que nada porque le estuve llamando todo el día. Incluso habíamos acordado para salir hace poco, me decía que no, que no tengo tiempo. Y claro, pues se la pasa en el hospital, se la pasa con esa per... Uy, no, ¿sabes qué? Sí, quiero, quiero ir, quiero ir, la verdad, quiero respuestas, quiero respuestas de él, quiero escucharlo. Quiero... Oh, ok. Quiero que me hable, que me dé respuestas. Eric, vamos para la ubicación, por favor. Dale. Este día ya llegamos, así que... Este es el bendito hospital. Sí, aquí es. Y bueno, él está más allá, así que... No se depende. No, sí, ya estoy lista. ¿Quieres buscarlo? Sí, de todos modos. Así que por eso no querías, no querías, no querías. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que le estamos siguiendo? Yo me he visto la clase de persona que eres. ¿Por qué me quieres ir a vender los ojos? Por fin. Por fin no viste, basta, basta. ¿Estás en un hospital seguro que está con alguna enfermera? ¿Enfermera? ¿De qué estás hablando? ¿No vas a salir de un hospital? y para salir para comer para cenar pero por qué no me dijiste yo no sabía nada pero ya pasó vamos y vamos Dale, vámonos. Listo, vámonos, vámonos. Se fue, ¿verdad? Ey, ok, dale. Cuídelo, tarda. Encima se va como que se te da la importada. Vamos. No puedo, la verdad. Pensé que iba a poder ser más valiente para poder enfrentar la fe. Dale, va. Trabajando. 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 Hola, ¿cómo están? Hola, yo quería contactarme con la producción, porque, en realidad, quiero aclarar las cosas. Porque, en realidad, ya mi relación con Estrella no era la misma de antes. ya había cambiado muchísimo a lo que era antes ya no era la misma conmigo y bueno si yo en realidad yo a ella sí la hice infiel yo quería decirle las cosas yo quería aclarar las cosas pero no sé no hubo el tiempo y yo en realidad conocía conocía a Brenda y la pasé muy bien con ella teníamos momentos muy especiales pero lamentablemente y estoy solo solo con nadie y estuve hasta sus últimos tiempos con con Brenda y me duele demasiado que haya un pero por eso estoy acá aclarando este tema por esto envío esto para que me entiendan de verdad tiene mi dolor por favor no ven de jugar a la persona por amar por favor entiendan